Música Así es, suman 34 mil millones de pesos la inversión del departamento de Cundinamarca de la mano de la asamblea para este hermoso municipio. Hoy entregamos el estadio, la casa de la cultura, un polideportivo y varias placaduellas. Se viene también la entrega del centro de acopio, casa de la justicia y muchas otras obras sumadas a las que hacemos con las juntas de acción comunal, sumado al trabajo que hacemos con los cafeteros y con la agencia de comercialización, en total más de 34 mil millones de pesos con este municipio. Conozca el municipio y me vincule un poquito a esta inauguración de este estadio que quedó muy bonito, espero que todos los jóvenes lo puedan disfrutar y también que lo cuiden mucho. ¿Quién va a jugar con la gobernación o con la alcaldía? No sé, ahí sí, ahí sí, no sé, no sé con qué hay. Espero que los niños lo disfruten mucho y que lo cuiden también porque en los escenarios hay que cuidarlos para que permanezcan en el tiempo y les puedan dar mucho más uso a todas las nuevas generaciones y a todos los jóvenes de aquí de Sasaima. ¡Gracias! ¡Gracias!